...sociales que se dan cita también en este municipio. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué le parece el presidente Evo Morales y llega a San Ignacio de Velasco? Yo estoy muy honrada de mi presidente llegar a mi humilde comunidad aquí. Estoy muy contenta por el proyecto que él me dio aquí, en mi tierra colorada. Muy feliz con él, con la llegada y todo. Muchas gracias. ¡Viva, presidente! Muchísimas gracias. La alegría de toda la gente que se encuentra aquí en San Ignacio de Velasco. Acá otra señora. ¿Qué le parece, señora, llega el presidente hasta acá? Está bien, es lo que le digo. En estos momentos se le da parte al presidente del estado, Evo Morales. ¡Gracias! 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 Pueblo de San Ignacio de Velasco, Enrique Viento Valdes, buenos días. ¡Buenos días! Soldados Patria Muerte Subordinación de Constancia Gracias a todos los comandantes Fuerte los aplausos aquí Ignacio Recibimos la presencia En estos momentos ya Del presidente Evo Morales Aiva en San Ignacio de Velasco Para la gran entrega de esta obra De este aeropuerto internacional De San Ignacio de Velasco La construcción de este moderno aeropuerto internacional Con una inversión de más de 200 millones de bolivianos El gobierno nacional impulsa La transformación de la gran chiquitania Los ignacianos, los chiquitanos Los velasquinos, los cruceños Tenemos la posibilidad de ofrecer ese turismo religioso Natural, cultural y comunitario Promoviendo el intercambio comercial Con una nueva visión de desarrollo Señoras y señores En el mes de Santa Cruz En el mes de nuestro departamento querido San Ignacio de Velasco Festeja con la entrega de este aeropuerto internacional Aquí tenemos ya la presencia Del presidente Evo Morales Fuerte los aplausos Señoras y señores Invitamos a nuestras autoridades locales Presentes también A ser parte de la testera oficial Aquí en las instalaciones De este gran aeropuerto internacional San Ignacio de Velasco Aquí es la llegada del presidente Al municipio de San Ignacio de Velasco El programa está de la siguiente manera Higno al estado plurinacional de Bolivia Palabras de María René Rodríguez Quien va a ser de parte del comité impulsor Proyecto Aeropuerto Internacional San Ignacio de Velasco Higno al departamento de Santa Cruz Palabras también del señor Jacinto Herrera Ejecutivo Nacional De la Confederación Única de Trabajadores Campesinos La actuación también estará a cargo De cultura, tradición Y todo lo que se vive aquí Cuando está de fiesta Al pueblo de San Ignacio de Velasco Actuación y baile típico Interpretado por el grupo Del cabildo indígena De esta manera ya El presidente se encuentra en testera Acompañado de autoridades De gobierno también Como el ministro Carlos Romero Y otras autoridades Como diputados Que han llegado Del departamento de Santa Cruz Lleno total De todas las organizaciones Y sectores sociales Quien como ya lo escuchaban En su momento Estaban destacando La construcción Del aeropuerto internacional En el municipio De San Ignacio de Velasco Gente agradecida Gente que está destacando Este trabajo Que hoy se ha ejecutado Y hoy se entrega Como un día histórico Para San Ignacio de Velasco 18 de septiembre Con un aeropuerto internacional Beneficio solo para ellos No significativamente Para todos los bolivianos Y también a nivel internacional Quienes van a llegar Y van a poder llegar Hasta este municipio En minutos nada más Se da inicio ya Con lo que es El acto Inaural De entrega Del aeropuerto Internacional Conocemos un poco También El aeropuerto Que opera En el municipio De San Ignacio En las comunidades De Candelaria De Noza Y Recreo Tienen el objetivo De mejorar E incrementar El transporte aéreo Para consolidar Conexiones Con las regiones Más alejadas De Bolivia Como La Chiquitanía Información Que conocemos Desde El departamento De Santa Cruz Y uno de sus Grandes municipios Que representa También A La Chiquitanía La terminal aérea Tiene una pista Pavimentada De 3000 metros De longitud Y 45 metros De ancho Una calle De rodaje De 18 metros Y una Plataforma De 140 metros A lo largo Por 90 metros De ancho Dimensiones Suficientes Para la llegada De aeronaves Del tipo C Como El Boeing 737-300 Y Boeing 737-700 También Cuenta Con la clave De referencia Del Aeródromo D4C Servicio De salvamento De extinción De incendios Plataforma De estacionamiento Para aviones De 140 metros De largo De largo Por 90 metros De ancho Información Que podemos Obtener Respecto a este Aeropuerto Internacional Que ha sido Construido En el departamento De Santa Cruz En el municipio De San Ignacio De Velasco Representante Representante También De lo que es La Chiquitania En este momento Ya los dejamos Con audio De lo que es El acto principal De inauguración Y entrega A lo que es El Higno Nacional Con la banda La Chiquitania De 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 la Chiquitania ¡Gracias! Y que viva San Ignacio en estos momentos, minuto a minuto, se transmite a través de Bolivia TV esto que es histórico para San Ignacio de Velasco en este acto oficial de entrega de esta importante obra como es el Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco. Queremos pedir la presencia del alcalde de los Ignacianos, el licenciado Moisés Fanor Salses Lozano, que haga la bienvenida a nuestro presidente y a todas las autoridades presentes aquí en estos momentos especiales e históricos para todos los Ignacianos. Y sin duda alguna, un aeropuerto que está beneficiando a toda la población de San Ignacio de Velasco. Señor Presidente, Juan Evo Morales Ayma, al corazón de la chiquitanía, y creo que tenemos que agradecer primero a Dios por sentirnos hoy en este día histórico, no solamente para San Ignacio, sino para la región, para toda la chiquitanía. Bienvenidos a todos nuestros ministros que nos acompañan, a nuestra Presidenta de la Cámara de Diputados, senadores, nuestro Presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, nuestros viceministros, nuestro amigo Damián, a todas las autoridades que lo acompañan, Presidente, en esta testera, a nuestros representantes de la COP, a autoridades de diferentes comunidades, campesinas indígenas, a nuestros barrios, a nuestros sectores. Hoy nos encontramos reunidos en un día histórico, como dije, porque la verdad que como, aparte de ser alcalde, como persona, como Ignaciano, me siento emocionado. Emocionado porque desde niños nos criamos y vimos una pista, un aeropuerto, y nunca pensamos que hoy estemos siendo parte de esta entrega de un aeropuerto internacional para la región chiquitana. Un aeropuerto... ... ... ... ... donde ya San Ignacio deja de ser ciudad intermedia, sino una gran ciudad. Y digo, ¿por qué una gran ciudad? Uno, estamos, nos están entregando este aeropuerto internacional que nos va a permitir la conexión con muchos países, nos va a permitir la exportación de carne, que es lo que saben hacer nuestros ignacianos, nos va a permitir seguir promocionando nuestro turismo. Van a haber vuelos Madrid, Santa Cruz, San Ignacio, y creo de que eso es lo que nos va a seguir haciendo grande a los chiquitanos. ¿Y por qué digo ciudad? Y hay que ser de bien nacido presidente, reconocer, y yo quiero reconocer el trabajo que se viene realizando en nuestra gestión, en esa coordinación con todos los niveles de gobierno, gobierno departamental y especialmente el gobierno nacional, sin mirar intereses políticos. de verdad creo que San Ignacio es un resultado de ese trabajo. Y quiero decirle, presidente, y a todos, que no solamente es el aeropuerto, sino quiero agradecer por la unidad educativa de Santa Rosa de Roca, quiero agradecer por la unidad del centro de capacitación Sorgetrudis, nuestro centro para nuestros adultos mayores, quiero agradecer por la construcción de nuestra terminal de buses, Quiero agradecer por la construcción de la unidad educativa del 15 de agosto de Chirimoya, quiero agradecer por esos proyectos UPRE que lo estamos implementando en la educación, con tinglados para nuestros niños, quiero agradecer por ese coliseo moderno, también con estándares internacionales en Santa Rosa de Roca, quiero agradecer por la unidad educativa que se está empezando a construir en Candelaria de Noza. También, presidente, quiero agradecer por las obras que están, como decimos los cambas a pico de sucha, de firmar convenio con la UPRE, como es el anhelado mercado 23 de marzo, que San Ignacio merece un mercado modelo y moderno. Quiero agradecer por la construcción del mercado de Santa Rosa, que también estamos ya en lo último con la UPRE, y quiero agradecer por la construcción de un hospital integral en Santa Rosa de Roca. como también, presidente, agradecer la política de Estado con la construcción de un hospital muy pronto de segundo nivel de 100 millones de bolivianos aquí, en esta gran ciudad de San Ignacio de Velasco. Creo que todas esas obras que se vienen realizando, que se han realizado, y las que vamos a seguir realizando con el gobierno nacional, nos dan unos estándares internacionales como ciudad. Pero también nosotros tenemos nuestras obligaciones municipales en las que estamos trabajando. ¿Cómo no agradecer los proyectos del Fondo Indígena que vienen a potenciar nuestra política de desarrollo productivo? Ese centro de mecanización, esos tractores que llegaron, que ahora ya no son dos lo que nos regaló el presidente, sino que tenemos seis tractores a disposición de nuestras comunidades. Tenemos que tener la capacidad de sacar créditos, de tener la capacidad de generar políticas de ingresos propios como lo estamos haciendo. Creemos que San Ignacio en unos 8 a 10 años vamos a superar de ingresos propios lo que recibimos de coparticipación tributaria, y eso nos va a permitir seguir trabajando y haciendo obra por nuestros pueblos y nuestras comunidades. Estamos trabajando arduamente, y lo más importante es la coordinación que existe, también con nuestra gobernación, que hemos hecho pavimentación, unidades educativas, y eso es lo más sobresaliente de esta gestión, la coordinación con todos los niveles de gobierno. Bueno, de verdad yo me siento agradecido con Dios, porque creo que en nuestro pueblo no existen colores políticos, sino todas sus autoridades y sus instituciones, tenemos una sola camiseta que es la gestión y el desarrollo de nuestro pueblo. Presidente, muy temprano conversamos con el gobernador que nos llamó, y me pidió que le diga que el proyecto de la conexión del acceso al aeropuerto, así como se comprometió, es un hecho, creo, de que están en la firma del convenio para su ejecución, que es 50% gobernación y 50% gobierno nacional. Y por último, Presidente, quiero terminar en decirles que en la última vez que conversamos, usted me preguntó cuál era nuestra preocupación o cuál eran nuestros problemas, y yo le dije agua. Y Presidente, hoy tenemos el proyecto a diseño final para la construcción de la nueva represa de nuestra fuente de abastecimiento de todo el pueblo de San Ignacio de Velasco. Y queremos que se consolide y se haga una realidad, preveyendo a que nuestros ignacianos, que tenemos una represa que se hizo para 25 años, que hoy cumple 23 años y se hizo solo para 5 mil habitantes, y hoy superamos solo en San Ignacio los 32 mil habitantes. Y con esa visión de que nuestros ignacianos no vayan a sufrir de agua, hemos hecho un proyecto a diseño final, y me gustaría que el gobierno nacional nos pudiera colaborar con la inversión. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente a todas y a todos, mis hermanos ignacianos, a la capital de la macro región chiquitana. Muchas gracias y felicidades a todos, de verdad, al gobierno nacional, por este aeropuerto, que es un día histórico para nosotros de pasar de una ciudad intermedia a una gran ciudad del San Ignacio de Velasco. Muchas gracias y mil felicidades y bienvenidos a este pueblo. Presidente. Quisiera hacer la entrega de uno, un obsequio. Quiero hacer la entrega, presidente, de algo que no identifica a los chiquitanos, que es el tallado. Aquí está nuestra iglesia. Quiero regalarle un libro también de Santa Ana, La Cenicienta de la Chiquitanía, para que nuestra Santa Ana, que es la estrella de la chiquitanía, usted la pueda estudiar y podamos hacer de repente proyectos en común. Como también quiero obsequiarle y que se ponga nuestra camisa chiquitana, que nos identifica a todos los paicos chiquitanos. ¡Fuertes los aplausos aquí, Ignacio! Estamos recibiendo grandes obras, la presencia de Estado, la asistencia del gobierno nacional con diferentes obras, una de ellas es la entrega enseguida oficial de este aeropuerto internacional en San Ignacio de Velasco. Bien, señoras y señores. Estamos en este acto especial, oficial de esta entrega, de esta importante obra, el himno al departamento de Santa Cruz. Lo interpreta el coro y orquesta de San Ignacio de Velasco. San Ignacio de Velasco San Ignacio de Velasco San Ignacio de Velasco Señoras y señores, invitamos por favor para las palabras de circunstancia a Jacinto Herrera, Ejecutivo Nacional de la C-Sub-CB, Confederación Única de Trabajadores Campesinos. Gracias, hermano presidente, hermano ministro, hermana Gabriela, alcalde municipal y viceministros, diputados, asambleístas, compañeros dirigentes de la regional Gran Chiquitanía, compañeros dirigentes de las centrales, tengan un saludo cordial a nombre de la C-Sub-CB. Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Tiene que haber energía, hermanos, de la Gran Chiquitanía. En este momento escuchábamos el discurso del alcalde en nominar un serie de números de obras en diferentes municipios. Este es una de las obras en Santa Cruz y hay muchos que va a entregar todavía en este mes de aniversario del departamento. Pero, presidente, no solamente va a entregar las obras que son más grandes en el departamento, hay muchas obras que van a quedar sin entregar porque tiempo le falta. Fundamentalmente, para el presidente, no existe color político cuando hay que hacer obras. Es clara la muestra, no es un discurso. Este brillante obra en el departamento, en especial en este municipio, que beneficia a los hermanos ignacianos y no solamente en el municipio de San Ignacio, sino toda la región chiquitanía. Va a permitir exportar carne desde aquí. Y el presidente anticipadamente ya avanzó con China. Pero, fíjense, compañeros, también hay políticas del Estado a nivel nacional. No hace mucho en una reunión de Conalcán definimos que hay que hacer cumbre por departamento para trabajar que salud sea gratuito en Bolivia, para todos los bolivianos y bolivianas. Hermano presidente, nos sugiere que hagamos un cronograma ya en coordinación con los ministros del área. Ya está programa por departamento. Y tenemos que trabajar todos y todas para el 2019. Habrá salud gratuitos para todos los bolivianos y bolivianas desde que nacimos hasta nos morimos. Porque esa es la demanda. Eso es lo que siempre hemos anonado, anhelado, el movimiento campesino indígena en Bolivia desde muchos años. Pero finalmente va a llegar ese gran anhelo que hemos tenido y tenemos todos los bolivianos y bolivianas. Y los hermanos de Último Rincón, aquella comunidad indígena y campesino, que no tienen, hay veces recursos, en las puertas de los hospitales se nos agudizan y no hay una atención si no pagan. Ahora se van a acabar. Será gratuito para todos. Y que nosotros tengamos acceso porque ese es digno de trabajar de nuestro hermano presidente. Particularmente como cruceño también, hermano presidente, estoy muy agradecido por todo lo que está haciendo en el departamento. Tantas obras que se están entregando. No es porque el presidente dice que hay que hacer estos temas, sino también el pueblo lo pide. Y el presidente gobierna obedeciendo al pueblo. Y el presidente escucha a aquellos municipios que necesitan obra, las necesidades que tienen. Eso es lo que está haciendo el hermano presidente. Por eso, como se sucede, nuestro afiliado, hermano presidente, con todo nuestro afiliado en toda Bolivia, hasta últimos rincones las comunidades que tenemos, tenemos que garantizar el triunfo en el año 2019, compañeras y compañeros. Es la única forma y la única alternativa para seguir viendo las obras de esta magnitud. Hospitales, colegios, aeropuertos, poliseos. Así podemos contar muchas obras. Ayúdenme a decir, compañeras y compañeros. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Gran Chiquitanía! ¡Que viva Presidente Evo! Gracias. Señoras y señores, continuamos con este acto de entrega de esta obra importante oficial, como es el Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco. Como presidenta de la comisión y del comité impulsor de la construcción de este Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco, le damos las palabras de la concejal María René Rodríguez Blacud. Primeramente, agradecer a Dios por estar aquí, presente, recibiendo a nuestro hermano presidente y a toda la comitiva que los acompaña. agradecer, presidente, por ver que en el mes aniversario de nuestro departamento de Santa Cruz entregue tan semejante obra, una obra que parecía que era un sueño y que ahora vemos que es realidad. sabemos que con usted los sueños no son imposibles, porque sabemos que siempre está pensando en las regiones y en los municipios más necesitados. querido presidente, querido ministro, diputados, senadores, comunarios y personas del pueblo de San Ignacio que nos acompañan, como aquí también está San Matías, que también está haciendo honor a esta gran obra, presidente, que usted está regalando a nuestro pueblo de San Ignacio. saludar en este gran día que quedará en la historia de San Ignacio con la entrega de esta magna obra en nuestro gran aeropuerto internacional, un regalo que recibimos en este mes aniversario amado de nuestro departamento de Santa Cruz. Hoy se da la oportunidad de recibir esta gran obra con el cariño de siempre que siente usted, querido hermano presidente, por San Ignacio de Velasco. Como presidenta del comité impulsor de la construcción de nuestro aeropuerto internacional, tengo el privilegio de dirigirme a su persona para agradecer de parte de nuestro municipio, no sólo por esta obra, querido presidente, son muchas las que nuestro alcalde, el Ejecutivo Municipal, el señor Fanor Salses, que de forma coordinada ha estado haciendo las gestiones para que podamos ver concretadas todas las obras, viendo la necesidad de nuestro municipio. Junto con esta gran obra, presidente, hacemos hincapié en el módulo escolar que se le está dando a esta comunidad, juntamente con las comunidades vecinas, como son Recreo, Sañonama, Candelaria. Realmente un módulo escolar que va a ser único en esta región porque va a ser dado a nivel técnico. Primera vez, mi querido presidente, como dije siempre, pensando en los más necesitados. No nos cansamos de agradecernos y de decir que usted ha sido el mejor presidente que hemos tenido en Bolivia y en la historia, porque gracias a usted, San Ignacio, ha tenido lo que tiene y por eso es que pedimos que usted siga siendo nuestro presidente 2020-2025, presidente. Lo queremos por siempre, porque gracias a usted vemos que todas nuestras necesidades son atendidas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a los compañeros por acompañarnos en este día que es tan histórico. Gracias, compañeros, por hacerme feliz en este día de estar con nuestro presidente y nuestras autoridades. Decirle que no nos vamos a cansar nunca de apoyarlo porque usted siempre va a estar para nosotros. Gracias, presidente. Puerta los aplausos para la concejal presidenta del Comité Impulsor de la Construcción de este Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco. Queremos agradecer la presencia de todas las personas. Por favor, bajen sus pancartas, los letreros, con mucho respeto para no obstaculizar las tomas de los diferentes medios de comunicación. Y también invitar, por favor, a todas las personas, retroceder un poco más para atrás, por favor. Gracias, gracias por su comprensión. Un poco más para atrás, para que haya espacio para presentar en estos momentos. Invitamos, por favor, a la actuación del baile típico interpretado por los alumnos jóvenes y señoritas de la comunidad de Candelaria. Candelaria. Fuertes los aplausos para esta presentación y una vez más le pedimos, por favor, recorran un poco más para atrás a quienes están frente a la tarima principal. Gracias. 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 Baile típico, la adoración y ensalzación a Jesucristo, a nuestro Señor. Es la representación que pudimos apreciar. Señoras y señores, en la entrega oficial de este aeropuerto internacional aquí en San Ignacio de Velasco, vamos a escuchar las palabras de Circunstancias a cargo del Vice Ministro de Transporte, Andy Cristian Rocabado. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un saludo muy especial a nuestro Presidente Evo Morales, a nuestros ministros, a nuestros gerentes, a todos nuestros dirigentes de las organizaciones sociales. El aeropuerto internacional San Ignacio de Velasco se integra al circuito de transporte aéreo boliviano para dar interconexión de la región de las principales ciudades capitales. Este aeropuerto fue construido en un plazo de 987 días, con un costo de 200 millones de bolivianos. El aeropuerto tiene categoría 4C, eso implica que los aviones de menor envergadura como el que tenemos allá y el de mayor envergadura que tiene BOA puedan aterrizar en este aeropuerto. La pista tiene 3.000 metros de longitud, incluido las áreas de seguridad, 45 metros de ancho, tenemos un pavimento flexible de 140 metros por 90 metros de largo. Este aeropuerto podrá albergar en su plataforma dos aeronaves 737-300 y podrá transportar 138 pasajeros cada uno. La terminal pasajero tiene una superficie de 2.200 metros cuadrados, incluido dos áreas de preembarque, tenemos un hall principal, una sala VIP, tenemos dos desembarques internacional y nacional. El servicio de extensión y disedios que se encuentra allá al fondo será categoría 6, esto podrá cumplir la normativa que requiere a nivel internacional. Tenemos una torre de control allá al fondo, tenemos el cerco perimetral que corresponde, el camino perimetral que está por todo el aeropuerto y todas estas condiciones hacen que cumpla la normativa internacional. Esta obra, más allá de ser una infraestructura, estimados hermanos, es una obra de gran magnitud ya que ha generado 400 empleos indirectos y directos. A partir de la fecha podremos operar ya el aeropuerto y se generará mucho más empleo en la terminal con los transportistas y con los trabajadores del aeropuerto. Este aeropuerto, señores, ayudará al crecimiento turístico que tiene el aeropuerto de San Ignacio de Velasco y mejorará las condiciones sociales y laborales del lugar. Queremos mejorar e incrementar la infraestructura de transporte aéreo boliviano para la consolidación y vertebración a nivel nacional de las regiones, compañeros. Estas obras son las del proceso, con estas obras seguiremos adelante. Muchas gracias. ¡Evo! 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 Fuerte los aplausos para el viceministro de Transporte, Andy Cristian Rocavado. Señoras y señores, una actuación musical del Colegio Santa Ana de Velasco. La canción titula No te vayas, Evo, interpretado en violín. Fuerte los aplausos para estos jóvenes que van a interpretar esta actuación musical del Colegio Santa Ana de Velasco. No te vayas, Evo. ¡Evo! Con una. Con una. Bolivia, digo no, te vayas, Evo. 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 Esta es la cumbia que un pueblo ha nacido. Por el consejo del cambio, el pueblo ha conseguido. Tenemos carreteras, sí, señor. Tenemos asistales, sí, señor. Y hemos encantado, sí, señor. Lo que se había perdido. Bolivia dijo no, te vayas, Evo. 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 Señor presidente, Evo Morales Ayma, Santa Ana de Velasco, te necesita con un módulo para nuestro pueblo. Fuertes los aplausos, señoras y señores, para los alumnos de la unidad educativa 25 de mayo de Santa Ana de Velasco. Con esa canción, no te vayas, Evo, interpretado en violín. Bien, seguimos con el desarrollo de este programa de entrega del Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco. A continuación, las palabras del Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Fuertes los aplausos para el Ministro de Gobierno en este día especial histórico para San Ignacio. Muchas gracias. Quiero saludar inicialmente al pueblo de San Ignacio de Velasco. agradecerles por esta presencia multitudinaria, masiva, en el Aeropuerto Internacional que se está inaugurando ahora. Un saludo especial, fraterno, revolucionario, a nuestro presidente, hermano, compañero, Evo Morales, al alcalde municipal, presidenta de la Cámara de Diputados, concejales, asambleístas, diputados, senadores, alcaldes que nos acompañan, dirigentes de organizaciones sociales, vecinales, cívicas, a los estudiantes de los colegios, de las unidades educativas. Es una hermosa fiesta la que estamos viviendo hoy día en San Ignacio de Velasco. Una fiesta porque, como decía nuestra concejala, el presidente Evo Morales y el proceso de cambio han demostrado que aquello que era un sueño, que era una utopía, que era un ideal colectivo, con el proceso de cambio se puede materializar, se puede hacer realidad. Hoy día, a propósito de la inauguración de este aeropuerto, yo quiero subrayar un concepto, un concepto que es inherente al proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales. Este concepto es el de la integración. Integración es lo que ha conseguido Bolivia. Después de una larga historia de dominación colonial, después de una larga historia de exclusión republicana, donde la sobreposición de culturas, la yuxtaposición de civilizaciones, el desencuentro entre regiones, entre pueblos, ha sido el factor, el común denominador en la historia colonial y en la historia republicana de Bolivia. Quien ha logrado revertir esa historia de fragmentación, de dispersión, de desencuentro entre bolivianos y bolivianas, es el presidente Evo Morales, a través del proceso de cambio. El aeropuerto internacional de San Ignacio de Velasco, como decía nuestro alcalde, en el núcleo articulador de la chiquitanía, la chiquitanía, una región potente, una región poderosa de Bolivia, una región poderosa de Santa Cruz, el eje de interconexión bioceánica, una región con una multiplicidad de riquezas naturales, con una gran identidad cultural, con una gran presencia histórica en nuestra región y en nuestro país. La chiquitanía que hoy día tiene un aeropuerto con todos los estándares internacionales, como decía nuestro viceministro, un aeropuerto internacional que va a permitir multiplicar el turismo, va a permitir multiplicar las exportaciones, va a permitir multiplicar las inversiones. La chiquitanía desde hoy día podrá recibir a los hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas, a los hermanos y hermanas visitantes de otros países, en un gran aeropuerto internacional. Y ese concepto de integración se traduce precisamente en la construcción de este aeropuerto. La integración entre los pueblos, entre las regiones, opera a través de la infraestructura caminera, a través de la infraestructura aeropuertaria, pero algo muy importante, la integración la simboliza. Quien está sentado al frente de todos nosotros, el presidente Evo Morales, que supo integrar, supo integrar a los indígenas y campesinos y originarios, supo integrar a los campesinos con los trabajadores, obreros de las ciudades, supo integrar el campo con la ciudad, con la clase media urbana, supo integrar el oriente y el occidente del país, para generar la unidad de Bolivia. Y hoy día, este aeropuerto de San Ignacio de Velasco, expresa la integración, la unidad de Bolivia, las conquistas del proceso de cambio, los sueños y las utopías que se hacen realidad, gracias al proceso de cambio. Queremos felicitar a San Ignacio, queremos felicitar a la Chiquitanía, queremos felicitar a Santa Cruz, porque en este mes aniversario, el presidente Evo inaugura esta gran mega obra de integración, el aeropuerto de San Ignacio de Velasco. ¡Que viva San Ignacio! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el presidente Evo! ¡Que viva San Ignacio! Muchas gracias. Fuertes los aplausos, señoras y señores, las palabras del ministro de Gobierno, Carlos Romero, actuación artística, ¡Vivas! En estos momentos, con la canción, homenaje a San Ignacio de Velasco, en este mes aniversario, del departamento de Santa Cruz, San Ignacio festeja, con la entrega de grandes obras, como este aeropuerto. ¡Vamos, pibas! San Ignacio de Velasco, poquete hermosa, espitalaria, país modelo, Evo Morales, Eres orgullo, de los bolivianos. La represa guapomó, la iglesia principal, una de marfil, y el parque nacional, la vacía de transportes, para poder llegar, por aire o por tierra, siempre hay que esperar. San Ignacio, de Velasco, poquete hermosa, de escitalaria, país modelo, con Evo Morales, que es orgullo, de los bolivianos. En tu feria, cada año, muestras el trabajo, de todos tus hijos, de tu hermosa provincia, y nunca de faltar, de otro un cartero, con la chichanía, angustios y alegría. ¡Eviva Evo! ¡Eviva Evo! ¡Gracias por todo, que ha hecho por la chiquita mía! ¡Mi sueño está realizado! San Ignacio, de Velasco, poquete hermosa, de escitalaria, país modelo, con Evo Morales, en el orgullo, de los bolivianos. Fauna y flores, superante, maravillosos ríos, domingos deportivos, con nuestra juventud, por las noches en la plaza, casita obligada, y nuestro San Ignacio, la bella chiquitana. San Ignacio, de Velasco, con gente hermosa, de escitalaria, país modelo, con Evo Morales, que eres orgullo, de los bolivianos. Gracias, señor presidente. Ahora, descanso en paz. El sueño mío era para cantar para usted, señor presidente. Gracias por todo que ha hecho por la chiquita mía, por San Ignacio. Que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! Fuertes los aplausos, ignacianos, ignacianas, en la entrega de esta importante obra para San Ignacio, para nuestra provincia, departamento, el país entero. Señoras y señores, siguiendo con este programa de entrega del aeropuerto internacional San Ignacio de Velasco, las palabras de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Los aplausos para nuestra presidenta de la Cámara. Gracias. Buen día, San Ignacio. Buen día a nuestro presidente, a nuestro ministro de Gobierno, al alcalde de San Ignacio, a nuestra concejal, que es también parte del comité impulsor del aeropuerto, al viceministro, a los viceministros, dirigentes de organizaciones sociales, a nuestro presidente, diputados, diputadas, asambleístas, departamentales, concejales. Está San Ignacio aquí, pero también está San Matías. ¿Dónde está San Matías? Está San Matías, está San Rafael. Eso. San Miguel. ¿Dónde está San Miguel? está toda la chiquitanía aquí, presidente. Porque este aeropuerto es un sueño hecho realidad, no sólo para San Ignacio, no sólo para la chiquitanía, sino para todo el departamento de Santa Cruz. es la posibilidad que desde hace décadas los chiquitanos, las chiquitanas, soñaron para poder integrarse, como decía el ministro Carlos Romero, con el resto de Bolivia y con el mundo. Ojalá muy pronto veamos aviones metiendo y sacando miles de turistas por día, porque esta va a ser la puerta de ingreso a San Ignacio, pero también a San Miguel, a San Rafael, a toda la chiquitanía que es una región hermosa, es una de las regiones de las cuales Santa Cruz se siente totalmente orgullosa. La chiquitanía es parte de la esencia del ser cruceño y por eso, presidente, este aeropuerto que además tiene el color de esa tierra roja que sólo hay aquí en la chiquitanía, sólo vamos a poder encontrar un aeropuerto con tierra roja de fuego aquí en San Ignacio. Y lo tenemos gracias a un hombre, compañeros, compañeras, que tiene una obsesión y la verdad es que es una obsesión, su obsesión es construir carreteras, su obsesión es construir aeropuertos, pero no es una casualidad, al presidente Evo Morales se despierta y se duerme pensando de dónde va a sacar un poco más de financiamiento para aumentar unos kilómetros en alguna parte del país o para generar un aeropuerto como este que sea la puerta de ingreso a miles de oportunidades para millones de personas. y por qué lo hace el presidente lo hace porque sabe que una carretera que un aeropuerto es mucho más que unos cientos o miles de metros asfaltados. Un aeropuerto y una carretera es integrar el mercado interno, es integrar la posibilidad de abrir puertas de exportación para nuestros productos, para nuestra gran riqueza que es sobre todo una riqueza cultural. La diversidad que tiene Bolivia, que tiene Santa Cruz para mostrarle al mundo se abre cada vez que el presidente construya y financia una carretera. Y esto no sería posible compañeros, compañeras, si no hubiera tenido este mismo hombre las agallas de recuperar nuestros hidrocarburos, de nacionalizar nuestros recursos para los bolivianos y para las bolivianas. Los recursos de la nacionalización hoy se quedan en Bolivia y son para construir aeropuertos, carreteras, escuelas. El alcalde hace un momento hacía una larga lista de obras que solamente estaba hablando de obras en el municipio de San Ignacio. en todo el departamento de Santa Cruz para entregar en este septiembre hay 600 obras hechas por Evo Morales. ¿Cuál es la mejor manera de festejar a Santa Cruz y demostrarle su amor a Santa Cruz es con 600 obras para cada rincón del departamento de Santa Cruz? Y no estoy hablando de la sumatoria de todas las obras entregadas en estos 12 años para el departamento de Santa Cruz. Estoy hablando de 600 obras que el presidente podría ir a entregar solo en este septiembre de 2018. Y yo les pregunto entonces ¿Quién ama a Santa Cruz si no es Evo Morales? Nuestros abuelos y nuestras abuelas decían obras son amores y no buenas razones. Estas son las obras para Santa Cruz en este septiembre que nos encuentra con mucho ánimo para festejar presidente seguramente te va a dar el tiempo para entregar un poquito menos del 10% de esas 600 obras en esta semana. Pero por suerte hasta el 23 de septiembre antes de que se vaya a Naciones Unidas vamos a tener a nuestro presidente viviendo en Santa Cruz para poder entregar la gran cantidad de obra que tenemos en todo lo largo y ancho del departamento para entregar la mejor manera de amar a un pueblo de mostrarle su respeto es lo que hace Evo Morales es entregarle resultados a esta hermosa Santa Cruz y presidente Santa Cruz en 2014 te dio el triunfo Evo Morales ganó en el departamento de Santa Cruz el 2014 y yo estoy segura de algo presidente ahora el pueblo cruceño hoy el 2019 el 2020 y hacia adelante también te va a demostrar su amor acompañándote para que este proceso de cambio continúe con la fuerza de la chiquitanía con la fuerza del departamento de Santa Cruz Evo para mucho tiempo más por eso ayúdenme a decir compañeros compañeras que viva el presidente Evo Morales que viva San Ignacio que viva la chiquitanía que viva Santa Cruz en septiembre muchas gracias los aplausos para la presidenta de la cámara de diputados Gabriela Montaño señoras y señores en esta entrega del aeropuerto internacional invitamos las palabras a continuación del ejecutivo de la central obrera departamental Rolando Borda buen día buenas tardes compañeros de San Ignacio compañeras saludar a nuestro compañero a nuestro hermano presidente compañero Evo saludar también a nuestro ministro de gobierno nuestro coordinador político del departamento de Santa Cruz compañero Carlos un saludo a una gran compañera que desde la cámara de diputados desde la presidencia está haciendo mucho por Bolivia y por Santa Cruz compañera Gaby un saludo saludar también a nuestro alcalde de San Ignacio saludar a nuestros compañeros viceministros a nuestro compañero ejecutivo máximo nacional de la federación de trabajadores campesinos del país compañero Jacinto a nuestras concejales concejales compañera María ejecutiva nuestras hermanas Bartolinas nuestros compañeros Ibarbaca ejecutivo de nuestros hermanos indígenas de los CEPES nuestros compañeros diputados compañero Henry nuestro presidente de la brigada parlamentaria cruceña a nuestras organizaciones a nuestros dirigentes de nuestras organizaciones de todos los sectores a los compañeros de San Javier de San Matías de San Miguel quizás por ahí están de San Javier a todos a todos de verdad a compañero de Ñuflo de Chávez también saludarlos a ustedes a nuestros compañeros jóvenes que siempre están acompañando a nuestro a nuestro presidente Evo compañero presidente el día sábado cuando hemos estado en la firma de la ley para los biocombustibles concretamente para el tema del etanol el sector cañero los empresarios privados de Santa Cruz decían que era un proyecto que habían esperado 40 años para consolidarlo y eso solo era posible con capacidad técnica y con voluntad política y esa voluntad política ha tenido que ser de nuestro presidente Evo Morales escuchando a nuestros compañeros de San Ignacio también hablan de un viejo sueño de tener y contar con este aeropuerto internacional si recordamos el tema del Mutum un sueño de Santa Cruz de más o menos 50 años y tiene que ser nuestro presidente Evo Morales el que vaya haciendo realidad y bueno el tema de Rositas está ahí medio estancado aún por encima de la voluntad y la decisión de nuestro presidente Evo Morales otro sueño de Santa Cruz de más de 45 años pero que obviamente algunos intereses mezquinos de algunos grupos de poder hacen que el tema Rosita tenga que estar todavía un poco congelado compañeros de San Ignacio un poco repasamos la historia compañero presidente y siempre lo hemos escuchado a usted valorar mucho a un hombre a un militar nacionalista que ha parido estas tierras chiquitanas como fue Germán Bush y por allá por los años 1938 fue precisamente el único presidente de esos tiempos que ha hecho grandes cosas por el departamento como el tema de firmar un tratado para construir también por la vía férrea el tema de integración tanto a la Argentina como al Brasil presidente Evo el país pero sobre todo Santa Cruz jamás jamás va a olvidar lo que está haciendo por nuestro país lo que está haciendo por el departamento de Santa Cruz y todo esto gracias a la nacionalización gracias a la recuperación de nuestros recursos estratégicos y cuando estamos hablando de Germán Bush también esa primera nacionalización en el gobierno de Toro pero impulsado por Germán Bush en el 69 otra nacionalización y el primero de mayo del 2006 histórico para nosotros para los bolivianos que hubiese recuperado nuestros recursos estratégicos que nos hubiese devuelto la patria porque hablar de yacimientos es hablar de la patria y gracias a esa nacionalización tenemos el crecimiento de nuestra economía con los indicadores por encima del resto de los países vecinos realmente gracias a la nacionalización a esa decisión patriótica de recuperar y devolvernos yacimientos a los bolivianos es posible construir obras de envergadura como este aeropuerto internacional por eso es que presidente Evo por eso es compañeros de las organizaciones compañeros jóvenes que tenemos que seguir apoyando a nuestro presidente Evo para que gane las elecciones del 2019 y pueda cumplir con la agenda 2025 compañeros de San Ignacio compañeros de la chiquitanía el año pasado en el mes aniversario también de Santa Cruz la inauguración de una gran obra una gran carretera de integración río uruguayito Santa Rosa de la Roca San Ignacio de Velasco hemos acompañado presidente porque usted venía conduciendo el móvil veíamos tantos niños con sus banderitas con sus pancartitas saludándolo presidente porque todo lo que usted está haciendo en este país todo lo que usted está construyendo en este país todo lo que está construyendo en nuestro departamento esos niños son los que van a cosechar todas las obras realmente antes era imposible imposible llegar a San Ignacio porque conocemos las carreteras hoy compañeros miren tres aviones en este aeropuerto que lujo de verdad y el alcalde decía es de bien nacido reconocer y es de bien nacido presidente pedirle que siga gobernando nuestro país compañeras compañeros ayudarme a decir que viva San Ignacio que viva nuestro proceso de cambio que viva nuestro presidente O Morales que viva Santa Cruz en su mes aniversario gracias compañeras y compañeros señoras y señores en la entrega de este aeropuerto internacional vamos a dar la bienvenida a una actuación musical fuerte los aplausos presente Eleonora Cardona y su orquesta hola ¿cómo están San Ignacio? ¿dónde están? señor presidente buenas tardes a todas las autoridades ministro Romero bienvenidos a esta tierra de la tierra colorada que están cantando vamos a cantar en el mes de Santa Cruz nuestra música quiero que a través de Bolivia TV mostremos la alegría de San Ignacio de la Chiquitanía dice así vamos San Ignacio Música La Palma 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 El departamento de Santa Cruz tiene tres aeropuertos internacionales. Viro Viro, Trompillo, ahora San Ignacio de Velasco. Es el único departamento de toda Bolivia que tiene tres aeropuertos internacionales. Merece Santa Cruz. Santa Cruz sigue siendo el departamento de integración de los pueblos, porque aquí deben estar urureños, paseños, chuquizaqueños, neortopotocinos, chapacos inclusive. Es una forma de integrarnos todos y unirnos para seguir avanzando con el desarrollo de esta región de la chiquitanía. Con estas palabras queda inaugurado nuestro aeropuerto internacional en San Ignacio de Velasco. Para terminar, ayúdenme a decir que viva San Ignacio de Velasco, que viva la chiquitanía, que viva Santa Cruz y que viva nuestro proceso de cambio. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del presidente del estado, Evo Morales. En el acto inaugural, la entrega del aeropuerto internacional de San Ignacio de Velasco, ubicado en el departamento de Santa Cruz, se integra al circuito del transporte aéreo boliviano, para dar interconexión a esa región con las principales ciudades capitales de Bolivia. Han sido las palabras de inauguración y también la entrega del aeropuerto internacional. La gente orgullosa, satisfecha por esta obra que hoy se entrega en el municipio de San Ignacio de Velasco. El gobierno del estado plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, realiza una inversión de más de 200 millones de bolivianos, provenientes del Tesoro General de la Nación, en la construcción de un aeropuerto con infraestructura moderna, por las características de diseño técnico con las que cuenta la pista de aterrizaje, más las aéreas de seguridad, tiene una longitud aproximada de 3.000 metros de largo del ancho de la pista. Es de 45 metros, capaz de albergar aeronaves de tipo C, como el Boeing 737-300 y Boeing 737-700. La superficie es de pavimento flexible de 10 centímetros de espesor. Asimismo, la clave de referencia del aeródromo es 4C. El servicio de salvamento de extinción de incendios tiene categoría C, una plataforma de estacionamiento de aeronaves de 140 metros. Esto, dimensiones de largo por 90 metros de ancho y la terminal de pasajeros tiene una superficie que supera los 2.200 metros cuadrados. Recordemos que esta mañana los primeros vuelos fueron de Amazonas, vuelos comerciales y también la aerolínea BOA, quienes han llegado estrenando esta pista de aterrizaje aquí en el municipio de San Ignacio de Velasco. El presidente en estos momentos va a hacer un recorrido por todo lo que es el aeropuerto internacional. En San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz. En estos momentos el presidente ingresará a lo que es los interiores del aeropuerto, donde va a poder constatar todo el equipamiento y la infraestructura moderna y amplia que hoy entrega el primer mandatario en el departamento de Santa Cruz. El aeropuerto internacional de San Ignacio de Velasco se encuentra ubicado en las comunidades de Candelaria de Noza y el recreo en la provincia José Miguel de Velasco. Del municipio de San Ignacio de Velasco, esto en el departamento de Santa Cruz. Esto con el fin, bueno, el principio del efeméride departamental de Santa Cruz con la entrega de grandes obras de impacto. San Ignacio de Velasco es el centro receptor y distribuidor de los flujos turísticos hacia el triángulo misional San Miguel, San Rafael y Santa Ana. Además, es la principal puerta de entrada al Parque Nacional Noel Quien Mercado. Entre sus atractivos cuenta con la imponente Catedral de San Ignacio, el cual representa un hito histórico de la ciudad que se destaca por la majestuosidad y la riqueza de los tallados en madera. En estos minutos los medios de comunicación y también el presidente se acerca para poder ya realizar la revisión de todo lo que es este aeropuerto internacional. Es importante el significativo, presidente, una obra más, un logro más. Bolivia sigue cambios y sigue caminos adelante. Sí, muy contento inaugurando el aeropuerto para San Ignacio de Velasco, por tanto para Santa Cruz, un aeropuerto internacional. El trabajo continúa, son las palabras del presidente, de poder continuar con lo que es la construcción de aeropuertos internacionales en Bolivia. San Ignacio de Velasco ahora es el beneficiario, dando inicio a la efeméride departamental de Santa Cruz. Así también se quiere mejorar e incrementar la infraestructura de transporte aéreo de Bolivia para la consolidación y vertebración a nivel nacional de las regiones más alejadas del país. La chiquitanía avanza con una nueva visión de desarrollo para unir a los bolivianos. Ahí también se aproxima el ministro de Gobierno. ¿Cómo está, señor ministro? Hoy una entrega muy significativa acá en San Ignacio de Velasco, un aeropuerto internacional. Sí, muy contentos. Es una obra estrella, es una obra espectacular, porque más allá de haber viabilizado un gran proyecto de infraestructura, es un núcleo de integración para toda la región chiquitana. Es un factor potencial de incremento de las exportaciones, sobre todo que van a tener una plataforma logística para exportar en una de las regiones con mayores potencialidades productivas en Bolivia. Señor ministro, las obras continuarán, pilares fundamentales para la Agenda 2025, ¿se siguen cumpliendo día a día? Sí, una integración de Bolivia inédita, como nunca se había dado antes. Antes Bolivia era como una suerte de campamento minero en el occidente y campamento petrolero en el oriente, donde solamente había infraestructura que era funcional a los servicios de la actividad extractiva. Hoy día Bolivia se está integrando para no solamente beneficio y articulación de sus pueblos y de sus regiones, sino para incrementar el turismo y las inversiones. Señor ministro, muchísimas gracias por tus palabras de parte de lo que es la entrega del aeropuerto internacional en el municipio de San Ignacio de Velasco. Pero también conozcamos que otras obras se han realizado en este aeropuerto, caminos de acceso, parqueo vehicular, caminos de circulación interna, instalación de agua potable, instalación de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento, cerca perimetral, portascos, señalización, obras de drenaje, equipamiento, sistema eléctrico, estudio ambiental. Son las obras que se han ejecutado por parte del gobierno nacional en lo que es esta construcción del aeropuerto internacional en San Ignacio de Velasco. Tenemos también otra información del aeropuerto que se encuentra en este municipio en la provincia José Miguel de Velasco, la cual fue creada mediante ley del 12 de octubre de 1880. La presidencia de Narciso Campero tiene una extensión de 65,425 kilómetros cuadrados y una población de 69,742 habitantes, de acuerdo al Censo 2012. Políticamente está dividida en tres secciones municipales. La primera consta de San Ignacio de Velasco, la segunda sección San Miguel y la tercera sección San Rafael. Es de esta forma que el presidente Evo Morales, acompañado de autoridades departamentales y también de gobierno, están realizando el recorrido del aeropuerto internacional. Recordemos que esta mañana los vuelos comerciales de Amazonas fueron los primeros en ingresar a esta pista de atendida. Así también hizo la llegada al presidente Evo Morales para su entrega e inauguración de este amplio y moderno aeropuerto. San Ignacio de Velasco, tenemos información para todos los policiales. Es el corazón de las visiones jesuíticas. Es el centro receptor y distribuidor de los flujos turísticos hacia el Triángulo Misional. San Miguel, San Rafael y Santa Ana de Velasco. La cuna de la cruceñidad y la principal puerta de entrada al Parque Nacional Noel Quén Mercado, el cual fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Acerca del turismo, este aeropuerto también va a promover lo mismo, la particularidad del patrimonio chiquitano y en concreto de las misiones jesuíticas. Es que se trata de un patrimonio vivo a diferencia de las misiones situadas en los países cercanos. Estos conjuntos solo están en ruinas en la chiquitanía. Su estado de conservación es excelente, considerado patrimonio artístico de la humanidad desde el 12 de diciembre. Esto del 1990. Los pueblos guardan un legado cultural conformado por sus monumentos, tradiciones, música, cosmovisión, entre otros aspectos que lo hacen únicos en el mundo. Esta es una transmisión en vivo a través de Bolivia TV llevando al mundo entero la agenda del presidente, la entrega de obras, los pilares fundamentales de la Agenda 2025 que día a día se vienen cumpliendo como lo manifestaba el ministro Romero. Así también tenemos información turística el monumento Templo de San Ignacio construido en 1761 con mano de obra chiquitana y reemplazada totalmente en 1974 a imitación de la original. Se conserva su altar original y el púlpito tallado en cedro recubierto. Esta es una transmisión en vivo a través de Bolivia TV que podemos llevarle a todo Bolivia y a nivel internacional. Y es el presidente que ya en estos momentos parte desde el municipio de San Ignacio de Velasco. Es significativa información que les presentamos desde el municipio de San Ignacio de Velasco y esto es lo que ha sido la entrega y también la inauguración de este amplio y moderno aeropuerto internacional. Bolivia TV transmitiendo momento a momento hechos históricos que marcan lo que es Bolivia. Ahora con la entrega de obras por la efeméride departamental de Santa Cruz de la Sierra. Hasta aquí con esta unidad móvil en cualquier momento tendremos más información sobre la agenda presidencial y también del vicepresidente. que no te vayas, no te vayas, no te vayas Bolivia TV Bueno, llegamos hasta Comarapa, este municipio productivo de los Valles Cruceños. Nosotros hemos estado recorriendo diferentes lugares hasta poder llegar al fin a esto que queríamos conocer, este paraíso escondido, un lugar que tiene bastantes lugares atractivos. Por ejemplo, acá yo estoy, acá en lo que viene a ser la Plaza Central de Comarapa, para que la gente pueda conocer y disfrutar, y realmente es un clima bastante agradable. Una temperatura alrededor de 18 grados centígrados es más o menos lo que siempre va a estar. Así que nosotros nos vamos hasta la feria también tradicional, y el Día de la Tradición Comarapaña nos vamos hasta este lugar para poder conocer cómo se han preparado los comarapaños. ¡Vamos! En nuestro recorrido llegamos hasta la décima versión de la feria tradicional de este hermoso lugar como es Comarapa, y estoy acá muy contenta y pudiendo disfrutar de todo lo que han preparado la linda gente comarapeña. Realmente los platos están espectaculares. Hay mucha gente que se ha venido acá a poder disfrutar de un lindo fin de semana, compartir con su familia, compartir con los amigos, y sobre todo el cariño que existe de la gente comarapeña. Aquí, por ejemplo, ya voy a empezar a disfrutar así de entrada algo delicioso. Cuéntenme qué tengo por acá. Aquí tenemos la cacha, tenemos jesillo específicamente del cantón San Juan de Contrero, el cantón de acá de la provincia de Manuel María Caballero, también educativo San Juan de Contrero. Se viene con todo para disfrutarles aquí a todo Bolivia. Tenemos aquí choc, tenemos todo, sobre todo lo tradicional como se utilizaban antes. Si podemos observar, tenemos el plato de barro, el plato de madera, como se utilizaba antes. No tenemos en esta oportunidad de mostrar a todo Bolivia lo bonito que tiene nuestra cultura. Es espectacular lo que tiene la provincia de Manuel María Caballero, todos los platos deliciosos que están acá. Yo me quedo disfrutando, por ejemplo, esto que me han traído con mucho cariño. Aquí está el quesillo más. Si usted no vino, se lo perdió, pero a través de las imágenes nosotros nos vamos a disfrutar junto a Pérez. A toda la gente que sea internacional de aquí, de Comorapa, que ven a los vinos, pues, a los tiras, que oigan. Les invitamos a la gente, como la peña. Como esto, se llama rica, como esto se gana. Cuando usted tira, da vuelta, vuelta, y sale ahí hacia el suelo y cae así, usted gana. Caso contrario, usted por sí tira y cae ahí, esto como esto pierde, se llama culo. ¿Cómo se pierde usted? Se empieza de 10 bolivianos, como esto se pierde, 40. Son 10 metros de la raya a raya, para hacer pasar la taba, hacer pasar la taba. Hace pasar la taba, y si usted hace entrar dentro de la taba, dentro de la raya de los 10 metros, el espacio ese, automáticamente su tiro no vale, aunque por más que sea buena o mala. ¿Le parece que primero la insulta? Por ahí yo le gano. ¡Aguálos! ¡Aguálos! En este caso, no vale porque pasó la raya. Pasó la raya, no vale. Cuando pasó la raya, no vale. No vale. No vale porque pasó la raya. No vale para mí. No vale. No quiere pagar. No, 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 no. Hasta aquí tenemos una de las personas que saben, vaya que nosotros, porque es la persona que ya vivía. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Hay que respetarla raya. Pásenle la plata, Juan, no se engañere. Está, no, limpamente. ¿Qué le pasó a uno, vaya y respetamos. La dama, respete. No, 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 no. La dama, la dama. 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 La dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama, la dama. La dama, la dama. La dama, la dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama. La dama, la dama, la dama. todo el proceso que conlleva para que estén informados todos los militantes de diferentes partidos políticos? Bueno, es importante mencionar que la elección primaria se realiza única y exclusivamente para el binomio presidencial. En estas elecciones primarias las organizaciones políticas van a poder presentar un binomio o más de un binomio. Y se realiza a convocatoria del órgano electoral. Es el órgano electoral la responsable de su organización y su administración. En la ley nos da algunas pautas generales de cómo se debe administrar este proceso electoral. Por una parte se van a habilitar los recintos electorales donde habitualmente la gente asiste a votar. En aquellos recintos donde tengamos más de 50 votantes, entonces esos recintos se van a habilitar. Pero si se tiene una menor cantidad de votantes, se va a habilitar un recinto cercano para que los militantes de los partidos políticos puedan asistir y ejercer su derecho de voto. Pero también es importante mencionar que el funcionamiento de las mesas van a ser administrados desde la apertura, el funcionamiento, así como el cierre y el conteo de votos por ciudadanos designados por las organizaciones políticas. Es decir, que las mesas multipartidarias, lo llaman la ley, y las mesas unipartidarias que van a funcionar excepcionalmente bajo control del Tribunal Supremo Electoral, van a estar administrados directamente por los militantes designados por las mismas organizaciones políticas. Excelente. Una explicación muy extensa la que nos da precisamente rumbo a estas elecciones políticas.